Nos quedamos en Color Visión para empezar esta cobertura especial ya de camino a Cooperstown y la exaltación de David Ortiz porque hemos preparado un trabajo para que ustedes conozcan de qué se trata todos estos elogios, homenajes y esta exaltación que coloca al Cuarto Dominicano en el Salón de la Fama del Béisbol. Nuestro compañero Martín Rodríguez nos ha preparado el siguiente trabajo. Arroz Campos presenta Este domingo será inducido el Cuarto Dominicano al Salón de la Fama del Béisbol en Cooperson y es uno de los más carismáticos jugadores que ha tenido la República Dominicana en Grandes Ligas. Se trata del Big Papi David Ortiz y desde hoy empezaré a contarle su carrera. En el 1992 fue firmado por los marineros de Seattle quienes los registraron con el nombre de David Arias. Hasta 1996 perteneció a la organización hasta que fue cambiado a los mellizos de Minnesota. Es ahí cuando empezó a usar oficialmente el nombre de David Ortiz. Hizo su debut en Grandes Ligas con los mellizos en septiembre del 1997 pero por varios años se mantuvo entre Grandes Ligas y Liga Menor. Entre el 1998 y 2001 sufrió varias lesiones en la muñeca además de algunos problemas en la rodilla. En el 2002 Ortiz batió para 272 con los mellizos con 20 honrones y 75 carreras impulsadas. Ese año los mellizos avanzaron a la serie de campeonato de la Liga Americana. A pesar de pegar 32 dobles, 20 honrones y 75 carreras impulsadas en 125 juegos fue puesto en libertad por los mellizos en el 2002 y pasó en esa organización sin pena ni gloria. Acumuló números de 58 honrones y 238 carreras impulsadas. Este martes le presentaré cuándo cambió la vida de David Ortiz tras su llegada a los mellizos rojas. Arroz Campos presentó Y con esta primera entrega queda abierta la invitación para que nos acompañen en este viaje hacia Cooperstown donde el próximo domingo David Ortiz será exaltado ya a Salón de la Fama de manera oficial y es importante que ustedes empiecen a conocer y eso es lo que queremos a través de estas cápsulas en Noticias S&N. Cumpleaños se quedaron para mañana. Gracias por la sintonía. Mañana a las 8 nuevamente nos volveremos a ver. Bye, bye.